¡Es verdad! ¡Ves que información real! ¡Nuevo partido de la FIFA Classic League! ¡Primer encuentro del día jueves! ¡Está jugando el Bristol City en la lluviosa tarde contra el Fortuna de Carol Danberg que se viene con Mané! ¡Mané el falso sodio! ¡Mané para Biaviani! ¡Atajó! ¡Austín Biaviani! ¡Biaviani es Biaviani! ¡Estamos acá con un gran equipo de Comentaristas, ¿cómo te va THO? ¡Todo bien Santi! ¿Vos querido? ¡Todo bien! ¡Le pego a la derecha! ¡Sí! La sacaba de la defensa pero sigue persiste el peligro con Alvaro García que ingresa al área toca para Biaviani y Biaviani le pega pero rebotaba la pelota en una pierna en un defensor, la tiene ahora Patterson en la salida para el Bristol City que ataca la tiene Patterson, tocaba mal Patterson la recupera Alvaro García pero hace un mal pase y vuelve a intentar la salida limpia ahora el Bristol City Vemos un partido de dos equipos muy necesitados por los nuevos cupos que han dado desde la ascenso, hay que ver quién se queda y quién se va Así es, recordemos que hay va a haber una promoción entre los cuatro que anteriormente estaban descendiendo ahora tendrán un cupo perdón, dos cupos se jugarán dos partidos entre el 16 contra el que va 13 y el 14 contra el 15 así se definirán los últimos dos ascensos y descensos de la FIFA Classic League por el momento ¿cómo está la tabla en el fondo Wast? perdón decime ¿quién estaría jugando en la promoción hoy en día? aguantá datos actualizados en la promoción estaría el equipo de Granada de Glim Manita con Osasuna el equipo de Cádiz con Vivo y el equipo de Met con Cachorro perfecto muchas gracias Lean la tiene ahora Patterson Patterson tocaba mal y remate el arco del lateral izquierdo que se marcha desviado le va a sacar a Agustín Rossi el arquero del Bristol City la va a tirar por los aires para que la baje yurle escurle escurle no la puede bajar la tiene en Agri ahora la tiene en Agri pero Wright se quedaba con esa pelota y ahora Joe Gómez es quien comanda ay atención Joe Gómez casi se equivoca elige tocar atrás para Agustín Rossi y este para Bryan Bryan para Patterson Patterson que se ganó la titularidad a base de goles la tiene ahora Reyes para Bryan ya tenía Reyes Sarabia pero la tocaba mal y ahora la pelota es del Fortuna el Fortuna que viene de ganar un partido por 3 a 0 3 a 0 no fue televisado el partido no teníamos los derechos de ese encuentro le ha ganado por 3 a 0 al al Cardiff al equipo de Jersey suma 3 puntos nuevos el el equipo alemán y vamos a ver si ahora puede ya empezar a olvidarse del descenso y empezar a pensar ya directamente en la temporada que viene con una permanencia la tienen abri la tiraba por arriba si decime Wast tengo una adivinanza a ver a ver si lo sacas en medio de la transmisión a ver jugador delantero inglés que pasó por el equipo pasó por el equipo del Bristol City y que actualmente juega en la serie A del Bristol City y está en la serie A ahora dame un nacionalidad inglés si juega en la Roma victor para Schurle pero no le quedaba la pelota está muy mojado el campo van a tener que intentar un poco más por arriba porque el campo está muy mojado muy rápido escurridizo eso impide los controles y la tiene Raid Raid se viene para el primero Raid 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 por favor hizo la gran musa imitando a un gran personaje de la liga la tiene Joe Gómez Joe Gómez toca para Raid Raid para Ryan Kent Ryan Kent que avanza sigue sigue por banda derecha ahora frena toca para Schurle pero no llega a la pelota pero lo vuelve a quedar porque se frena está muy mojado del campo la tiene Raid ahora pegale a Raid le gritan Raid 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 no le está mal Raid sin ataja esa pelota se queda en dos tiempos con el balón y lanza un pelotazo largo pero gana Joe Gómez la tiene Jürgen Damm ahora el ex jugador de Tigres la tira un centro largo para Navri pero pierde y la vuelve a quedar a él pero pierde con Enzo Pérez Enzo Pérez toca para Raid ahora Raid ahora va a ubicar a Schurle pero estaba en posición adelantada por eso no se la dieron y Patterson intentaba pero rebotaba la pelota en una pierna de un defensor y ahora se viene el falso Sadio Mane el Mane con H la tiene por banda izquierda toca no se la saca Sarabia este toca para Patterson Patterson ahora para Raid Raid para Enzo Pérez Enzo Pérez si la cambia para Jürgen ah si la cambiaba para Jürgen quedaba solo de nuevo pero la tiene ahora Enzo Pérez de nuevo la toca para Jürgen 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 centro al medio centro raso al medio un pase pero no consiguió encontrar ningún destinatario la pelota la tiene en Abri cuando hay tiempo cumplido tendrá la última el Fortuna la tiene Bia Biani por banda derecha pero pierde ante la marca de Smith con falta decía el árbitro no perdón lateral lateral marcó el árbitro y ahora sí se fue al lateral terminó el primer tiempo están empatando el Bristol City con el Fortuna 0 a 0 te ha hecho a Tutuca Totalmente un partido la verdad que el Fortuna había arrancado muchísimo mejor había arrancado mucho más activo una ofensiva que era que parecía que iba a dominar el partido pero poco a poco el Bristol se fue acomodando en el partido pero tiene la desventaja de que Bobby Ray entra al área distraído Santi Leán con este resultado el equipo del Bristol se le oscurece el resultado y la posibilidad a la promoción puede darse la posibilidad pero este resultado no le ayuda en nada en cambio el equipo del Fortuna se va consolidando en la permanencia para la perfecto muchas gracias la tiene Gnabry pero el primero Gnabry gol gol del Fortuna lo hizo Serge Gnabry el delantero alemán golpea primero el equipo de Karol Danvers está ganando por 1 a 0 como visitante y se consolida como equipo de primera división THO bueno literalmente lo madrugaron al Bristol City la primera jugada del segundo tiempo fue con simplemente tres toques se plantó en el área apareció Gnabry un alemán que no falla nunca el delantero alemán proveniente del Bayern Múnich nunca falla en estas instancias siendo de los mejores que tiene el Fortuna y por algo el Fortuna como así arrancó el primer tiempo y no entró cuando arrancó el segundo tiempo entró y está ganando 1 a 0 muchas gracias THO la tiene Ryan Ken pero pierde la pelota y ahora es de BVNI BVNI toca para Benito Ramán Benito Ramán para Jurgen Dami este para Mané Mané que va en cara ahora por banda derecha cambió de posición la tiene Mané pero pierde con Wright pierde con el defensor del Bristol City ahora la tiene Patterson que también cambió de banda la tira Jürrle Jürrle la va a tirar para Raid gana Raid no gana Jorgen la pelota toca para Renzin y vuelve a salir el Fortuna con Jürgen Dami ahora para Mané Mané que avanza toca para Nabri retrocede con Benito Ramán ahora la abren al lateral para Álvaro García Álvaro García que avanza a pura velocidad seguramente va a tirar un centro Álvaro García no frena sigue y hay falta le ponía la traba ahora tiro libre para el Fortuna por banda derecha lo hará Álvaro García le va a pegar no lo hace Mané ahora le va a pegar Mané Mané seguramente tira al centro para ubicar a Jürrle Mané se prepara centro de Mané le quedan abri cabezazos pero estaba muy mal ubicado y ahora le queda de nuevo le pegó Weyman pasó apenas afuera por arriba se salvó el Bristol City que sigue con vida en 62 minutos está chido decime Leán te actualizo con este resultado el equipo de Carol Denver se pone en octava posición muchas gracias ya más que consolidado en primera división si mantiene este resultado la tiene ahora Kent Ryan Kent que avanza sigue por banda derecha pura gambeta tira al centro pero no ubica a nadie y luego le queda la pelota Ryan Kent toca para Enzo Pérez pero si se quedó sin sin la pelota se la mordieron justo cuando iba a rematar el argentino la tiene ahora Jurgen Damm tira el pase largo para eh ¿quién era? para nadie creo que era pero no llegaba y ahora entra bien bien en el área bien 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 Rossi falta falta en ataque falta en ataque otra chance que desperdicia el equipo del Fortuna veremos si le cuesta caro al final del partido te dejo te dejo te dejo te dejo la tiene Jurgen Damm Joe Gómez Gnabry la tiene Jurgen Damm Gnabry Agustín no se le tiene bien venido bien venido para Gnabry gol 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 del Fortuna Serge Gnabry aprovechó el error de Agustín Rossi en la salida esto está 2 a 0 panorama más que complicado para el Bristol City el Fortuna se sigue afianzando como equipo de primera división totalmente una a pesar de que podríamos decir que el Bristol City está acabando su propia tumba no hay que sacarle mérito al Fortuna para nada una ofensiva que es asfixiante que hace perder la pelota en salida todo el tiempo buscó el gol fue el que más lo buscó fue el que más lo merecía estaba más cerca del 2 a 0 que del 1 a 1 por lo tanto el Fortuna gana y gana con justicia así es la pelota ahora es de Patterson de Bristol City que busca al menos un descuento que le permite ilusionarse con un empate la tiene ahora Mané pero hay falta en ataque del Bristol City se viene algún cambio va a salir Kent y entra Pizano no vi quien entró la tiene Mané ahora Mané para Jürgen Dam Dam para Benito Ramán la tiene ahora Patterson Patterson para Enzo Pérez uy la perdió Enzo Pérez y se puede venir el tercero pero no Smith corta corta la contra y se viene de nuevo el Bristol City pero pierde en la pelota va a estar muy complicado ni siquiera llegó a hacerse el cambio que que hizo el técnico Cody ahora sí se vendrá la cancha Eliasson Eliasson salió me parece que Kent le quedan cuatro minutos a este partido va a ser muy difícil que el Bristol City pueda empatar el encuentro pero esto es esto es FIFA y esto es fútbol cualquier cosa puede pasar necesita un gol urgente el Bristol City para ir a buscar de nuevo el empate que le permita seguir soñando con una primera división la tiene Eliasson el hombre que recién ingresó avanza por banda derecha sigue Eliasson sigue Eliasson pero perdía con el defensor Horgan y hay córner para el Bristol City es ahora o nunca ahora o nunca por el empate por el descuento le va a pegar a la pelota Patterson Patterson toca en corto para Eliasson Eliasson va a tirar final va a ganar el Fortuna la tiene Mané 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 entra al área toca para Navri gol gol del Fortuna que estampa el 3 a 0 Navri final del partido también ha ganado el equipo de Carol Danvers por 3 a 0 al Bristol City de Cody ¡Gracias! ¡Gracias!